En México, donde las autoridades realizaron un decomiso histórico de Fintanilo, se trata de aproximadamente, Nelsea amigos, 1.500 kilos en pastillas. La Secretaría de Marina destaca que son alrededor de 20 millones de dosis con un valor estimado de 400 millones de dólares. Según las autoridades, los operativos realizados en dos acciones diferentes en los municipios de Guasave y Ahome, que culminaron también con la detención de dos hombres en posesión de armas de fuego y drogas. Este decomiso representa uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en la región, conocida por ser un bastión del cártel de Sinaloa. En uno de los domicilios, los efectivos encontraron 11 bultos que contenían un total de aproximadamente 300 kilos de Fintanilo. En el segundo inmueble, se localizó una camioneta que almacenaba más de 800 kilos de Fintanilo, listos aparentemente para su transporte.